Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy a nuestro programa Mentor Empresarial. Hoy, como todos los días miércoles, tenemos un programa muy especial con un tema muy interesante y enfocado en esta ocasión a una industria que a mí en realidad me apasiona mucho porque es una de las empresas o de los sectores en donde yo me he desenvuelto durante muchos años. Y pues bueno, el tema de hoy que vamos a tratar con todos ustedes es ¿cómo podemos crear una empresa de desarrollo de software? Hay muchos tipos de empresas, como los hemos platicado. Tenemos muchos proveedores de servicios que se orientan a estarnos entregando todas aquellas actividades que nosotros podemos necesitar para la operación de nuestra empresa. Pero en particular, lo que es una empresa de desarrollo de software es uno de los rubros que van a estar tomando mucho énfasis durante los próximos meses o años. ¿Por qué? Porque vienen varios temas como lo que es la inteligencia artificial, lo que es el blockchain, lo que es el marketing digital y todas estas actividades requieren muchas veces de desarrollos de software especializados. Eso sin contar con todas aquellas empresas que no tienen nada de tecnología y que están todavía trabajando con papel o que tienen algunas herramientas como el Word o el Excel, pero que no son suficientes para poder llevar a cabo la operación correcta de la empresa. Muy bien, entonces, hoy vamos a hablar de cómo podemos construir una empresa de este tipo de tecnología para poder dar los servicios a el resto de las empresas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder hacer una empresa de software? Bueno, lo primero que vamos a necesitar para poder armar este tipo de empresas es hacer, como siempre, investigación y desarrollo de planificación. ¿A qué se refiere esto? Todas las empresas deberían de estar haciendo un proceso de investigación y planificación. Ya hemos hablado mucho acerca de lo que es el plan de negocio, lo que es planeación estratégica, lo que es planeación financiera y todos estos tipos de planeaciones que se necesitan en una empresa. Bueno, en particular, necesitamos hacer investigación, que en este caso es investigación de mercado, ¿ok? Cuando hablamos de investigación de mercado, tenemos que considerar la importancia de esta herramienta y debemos de entender para qué nos sirve una investigación de desarrollo. Para esto, necesitamos identificar, por ejemplo, cuál es el nicho de los sectores empresariales en los cuales vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque para hacer software hay una multitud de opciones en las que podemos empezar a integrarnos como empresa de tecnología y para esto necesitamos saber el nicho. Este nicho puede ser, por ejemplo, desarrollo de software administrativo, en un primer lugar, desarrollo de software financiero, también tenemos el desarrollo de software, por ejemplo, videojuegos. Ese es un sector muy importante y que crece cada vez más y siempre tiene versatilidad. Tenemos software para la industria médica, para el transporte, tenemos software, en este caso, vamos a decirlo por cada una de las verticales, que podría ser la industria alimenticia y todo lo que tiene que ver con abarrotes, por ejemplo, en donde a estas empresas les vamos a hacer un software de administración, por ejemplo, de inventarios, ¿sí? Y tenemos que hacer, por ejemplo, hincapié en todo lo que tiene que ver con sistemas que necesitan actualizarse. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas compran su software, pero los software que ya hayan comprado o les hayan hecho, normalmente tienden a ser obsoletos durante cierto periodo de tiempo. ¿Por qué cambia el sistema operativo? Porque las computadoras han crecido, han avanzado y entonces necesitan hacer un cambio de estos software o de estos aplicativos para poder estar con lo último de tecnología y cada vez ir haciendo sus procesos más rápidos y más eficientes. Entonces, para todo esto necesitamos identificar en qué tipo de nicho vamos a estar nosotros haciendo nuestra empresa. Bien, un ejemplo, vamos a suponer que tenemos una startup, una pequeña empresa llamada Creative Tools, que se dedica precisamente al desarrollo de software. Bueno, esta empresa identificó que muchas agencias de publicidad necesitaban una herramienta, en particular, que permitiera la gestión de proyectos creativos, ¿sí? En este caso, la empresa investigó el mercado y encontraron que hay una herramienta existente que satisfacía completamente las necesidades de los clientes. Entonces, desarrollaron una plataforma que integraba funciones de gestión de tareas, comunicación, almacenamiento de archivos y todo esto en una sola aplicación que se conectaba a la aplicación que ya existía en el mercado, por un lado, y por otro lado podía trabajar de forma independiente. Entonces, esto le da mucha versatilidad a esa industria y por eso ahí podemos decir que tenemos un nicho de mercado en el cual podemos trabajar, ¿sí? También es importante, como lo hemos dicho, tener la creación de un plan de negocio sólido. ¿A qué me refiero con sólido? Un plan de negocio completo, con todas las secciones que se requieren, lo que es la idea del negocio, planeación estratégica, planeación financiera, planeación operativa, estructura del equipo de trabajo y temas legales. Muy bien. Ahora, el segundo punto en el cual debemos de hacer una revisión importante para hacer nuestra empresa de software es la formación del equipo. ¿Quién va a estar trabajando con nosotros como parte del equipo de desarrollo de software de la empresa? ¿Bien? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos identificar cuáles son los roles clave que una empresa de desarrollo de software debe de tener. Por ejemplo, los desarrolladores, los diseñadores, los gerentes de proyectos, etc. Hay que considerar que hacer el desarrollo de software puede ser sencillo o también puede ser muy complejo, dependiendo de los requerimientos que los clientes nos vayan dando. Y para esto hay que tener estrategias para atraer y para retener el talento. No todas las personas les gusta trabajar con las mismas empresas, con las mismas características. Hay gente que le importa más que el sueldo económico, el dinero, les importa más el sueldo moral o tener un lugar tranquilo de trabajo o que les permitan, por ejemplo, trabajar de forma remota ya últimamente o que les permitan tener otros trabajos adicional al que se están presentando. Entonces, necesitamos saber cómo vamos a atraer todo ese talento, cómo lo vamos a evaluar para ver que realmente ese talento sea real, porque muchas veces no es real. Lo que nos dicen en sus currículums tenemos que validarlo, pero también tenemos que hacer un plan para retener al verdadero talento. Las personas que identificamos que no van con las características del trabajo que estamos realizando, pues les podemos dar las gracias por participar con nosotros, pero si deciden irse, pues vamos a tener que dejarlos ir. Pero hay otro talento que nos gusta retenerlo siempre. ¿Por qué? Porque resuelven problemas, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener un plan para atraer y un plan para retener talentos en el equipo de trabajo. Ejemplo, hay una startup como la que ya hablamos hace un momento que necesitaba formar un equipo inicial con lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué herramientas utilizaron? También utilizaron LinkedIn o LinkedIn para identificar perfiles que le permitieran al equipo inicial de trabajo integrarse y también utilizaron redes profesionales de candidatos o redes especializadas para la contratación como OCC podría ser, OCC México, ¿sí? Para identificar los candidatos potenciales, dada una serie de características o habilidades que requerimos en el equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ofrecer beneficios competitivos. Eso es muy importante. Y un ambiente de trabajo flexible. Esto puede llegar a atraer a muchos desarrolladores talentosos. No nada más a los desarrolladores que todavía no se han desarrollado completamente, sino a aquellos que ya tienen cierta experiencia y cierta habilidad en el desarrollo de tecnología, ¿sí? Además, es importante que esta empresa estableció un programa de referencias donde los empleados actuales recomendaban a otros profesionales calificados, compañeros, amigos de la universidad, etcétera, que nos permiten ayudar a la empresa a atraer talento que nosotros hemos identificado y con esto construir un equipo sólido y comprometido, ¿bien? Por eso es muy importante la parte del equipo de trabajo. Ahora, ¿cuál sería el tercer factor que debemos de considerar? Desarrollo de producto, ¿sí? Bueno, necesitamos como todo aquel ingeniero de software o especializado en desarrollo de software identificar cuál es el proceso de desarrollo de software, ¿sí? Desde la idea hasta el lanzamiento. Esto ya está muy estudiado, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las áreas o las secciones en las cuales se divide el proceso de desarrollo de software. A manera muy general, tenemos el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas, la documentación y la liberación. Y posterior a esto vamos a tener la operación, ¿sí? Y la atención de incidencias del sistema, ¿ok? Entonces, para todas estas partes del proceso de creación de software, es importante considerar las distintas metodologías o marcos de trabajo que el día de hoy ya están disponibles para la construcción de este tipo de proyectos. Como cuáles, por ejemplo, todo lo que son las metodologías ágiles, ¿sí? Y haciendo hincapié en la importancia en el desarrollo de software y de proyectos de tecnología, ¿sí? Ahora, ¿qué son, por ejemplo, las metodologías ágiles? Bueno, las metodologías ágiles como Scrum y Kanban permiten una gestión más flexible de lo que es el desarrollo del proyecto y hacen más eficientes las entregas del producto final, ¿ok? Por ejemplo, Scrum puede dividir el trabajo en lo que le llaman sprints o periodos de trabajo con una determinada duración que ya no se mueve, que es una duración fija de tiempo. Y en esa duración fija de tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar todas las actividades que se van a realizar y que se pueden cumplir dentro de ese periodo de tiempo, ¿ok? Normalmente son periodos cortos y que son manejables donde se completan precisamente tareas específicas previamente planeadas. La planeación siempre debe estar presente. Esto permite adaptarse rápidamente a lo que son los cambios. Es una metodología o marco de trabajo orientado a aceptar muy rápido todo lo que son los cambios en los requerimientos o en el desarrollo de una aplicación que va moviéndose rápidamente, ¿bien? Y permite mejorar continuamente a través de la retroalimentación del equipo de trabajo y de los clientes. Si el cliente al que le hacemos una entrega de una parte del software identifica que algo no quedó bien definido, que está incompleto o que no es la funcionalidad que esperaba, rápidamente utilizando estas metodologías se puede tomar esa iniciativa, hacer la corrección o hacer la modificación y hay todo un proceso para que el resto de las actividades se acomoden de forma tal que no estemos afectando el desarrollo completo de todo el proyecto. Claro, hay otras metodologías como la tradicional metodología encascada que solo para ciertos proyectos en la actualidad pudiera ser útil, ¿sí? Hay otro tipo de proyectos donde esta metodología que sigue el proceso de análisis, diseño, desarrollo, construcción y pruebas y liberación es esencial porque así es como se define la forma en la que el producto se va a terminar. Pero no siempre en el desarrollo de software actualmente esta metodología que se llama metodología encascada o la metodología de PMP, ¿sí? No siempre es útil en todo tipo de proyectos, en especial desarrollo de software, aunque ahí también se utiliza mucho, ¿bien? Ahora, para esto también hay que identificar algo que se llama MVP, sus iniciales en inglés, que significa producto mínimo viable, ¿sí? ¿Qué es el producto mínimo viable? Normalmente es lo que le llamamos prototipos. Tenemos que hacer prototipos del software que vamos a lanzar al mercado pero con la característica que deben de tener una mínima funcionalidad que explique claramente de qué se trata nuestro software. Si queremos hacer un videojuego, pues tenemos que hacer un prototipo y tenemos que darle la característica para que sea un MVP, un producto mínimo viable, que tiene la menor cantidad de características pero que es funcional y puede ser utilizado por los clientes. En todo tipo de industria, primero debemos de realizar nuestro MVP, nuestro prototipo y ver precisamente la viabilidad y la confiabilidad que también demuestran la fortaleza del equipo que está construyendo este tipo de herramientas, ¿ok? Por ejemplo, nuestra empresa de software podría decidir crear una aplicación de fitness, alguna aplicación para poder hacer ejercicio, ¿ok? En lugar de desarrollar todas las funcionalidades desde el principio, aquí se lanzó lo que es un MVP, un producto mínimo viable, que incluía solo las características esenciales, ¿como cuáles? Seguimiento de ejercicios y, por ejemplo, un diario de comidas o un recetario, ¿para qué? Para saber precisamente cuántas calorías se podrían estar consumiendo a lo largo del proceso de ejercicio, ¿bien? También se recolectó retroalimentación de los usuarios iniciales de la aplicación y con base a sus comentarios se agregaron gradualmente nuestras funciones como entrenamientos personalizados y una comunidad en línea de aquellos que están haciendo ejercicio con nuestra aplicación, ¿bien? Entonces, podemos irle dando varias funcionalidades a los usuarios conforme vamos avanzando en el desarrollo de nuestro software, arrancando siempre con un MVP, un producto mínimo viable, ¿de acuerdo? Ok, siguiente punto, financiación y recursos. Este también es un punto muy importante. Siempre nuestra empresa debe de tener un renglón que se llama financiamiento, ¿ok? Necesitamos tener varias opciones de financiamiento para las empresas de software en especial, ¿ok? ¿Por qué? Porque el desarrollo de software muchas veces no es entendido por los medios tradicionales de financiamiento. No es claro qué significa desarrollar software, ¿ok? Muchas veces un financiamiento o un préstamo bancario está basado, por ejemplo, en estados financieros que reciben flujos de efectivo continuos durante todo un mes y durante varios meses. En el caso de desarrollo de software, este tipo de información puede no ser tan clara y específica como lo solicitan los bancos. ¿Por qué? Porque muchas veces para empezar un desarrollo o un proyecto de software tenemos que pedir un anticipo, una pequeña cantidad que indique que el proyecto efectivamente se va a iniciar y nuestros patrocinadores del proyecto, nuestros clientes deben de hacer un pago inicial. Y después a lo mejor van a esperar o vamos a esperar un nuevo pago hasta que se termine el MVP, ¿sí? El producto mínimo viable para que nuestros clientes lo vean. Y para esto puede pasar uno, dos o tres meses. Y entonces en tres meses no vamos a tener flujo de efectivo de entrada, pero sí vamos a tener flujo de efectivo de salida pagándole a los programadores por el desarrollo del MVP. Y a lo mejor cuando lo entreguemos al cliente, el cliente dice, ok, es correcto, continúen. Y ahí vamos a recibir otro pago que no es el total del proyecto, que puede ser solo un porcentaje. Y también este tipo de pagos no ayudan mucho a cuando se ven unos estados financieros porque parecería que no estamos ganando dinero porque no está entrando directamente. A lo mejor el pago final es cuando vamos a tener incluso la ganancia del proyecto. Entonces, explicar todo esto es difícil. Y por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar inversionistas o fuentes de financiamiento especializados en startups o en empresas de software. ¿Como quién? Como aquellos inversores ángeles, ¿sí? Aquellos que están buscando dónde colocar su dinero, claro, a través de un alto riesgo y una alta ganancia después del final del proyecto, ¿bien? O tenemos que buscar instituciones que tengan financiamiento de capital de riesgo, donde sepan de entrada que va a haber el riesgo del no pago de ese préstamo, pero que si hay pago van a tener un pago de sus ganancias mucho más alto que, por ejemplo, la banca tradicional. Otra opción para financiamiento es el llamado crowdfunding. El crowdfunding es un esquema en donde el costo del proyecto, ¿sí? Se divide en un tanto que puede ser una acción o un bono, ¿sí? Y todo esto se pone a la disposición de pequeños inversionistas, de tal forma que cada uno de estos inversionistas puede comprar uno o varios bonos, una o varias acciones y tener como resultado, ya sea el beneficio del pago de dividendos o, en dado caso, también una primicia. Si fuera el caso del desarrollo de un software de videojuegos, a lo mejor se le da como retribución al inversor del crowdfunding 5, 10, 15 o 20 licencias del videojuego como retribución del dinero que él aporta. Muy bien. Ahora, como ejemplo de este tipo de financiamiento, podemos hablar de nuestra empresa de desarrollo de software que en su inicio necesitaba fondos para desarrollar una plataforma de educación en línea, un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, se inicia una campaña de crowdfunding, ¿sí? En donde, por ejemplo, vamos a decir, una institución que nos ayuda a estructurar el crowdfunding, ¿sí? Es donde podemos nosotros presentar nuestro proyecto de inversión y a través de eso se puede hacer, por ejemplo, un video interactivo para explicar de qué se trata, ¿sí? Y se pueden establecer algunas recompensas, como lo decía, para los patrocinadores. Entonces, con este tipo de empresas que nos ayudan a crear la estructura de todo crowdfunding, ¿sí? Podemos tener campañas de recolección o de capitalización del proyecto, ¿sí? Con este ejemplo podemos decir que la campaña superó su objetivo, ¿sí? Teniendo una financiación del 150%, que significa que obtuvimos todo el dinero para el financiamiento del proyecto, del costo total del proyecto y el 50% adicional de recursos para ese proyecto. Esos recursos pueden ser utilizados como un colchón para cualquier emergencia y poder disponer de esas utilidades o de esas ganancias al final del proyecto o dárselo al resto de los inversionistas como un bono adicional por el buen trabajo realizado, ¿ok? Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite, en dado caso, con ese dinero, contratar a desarrolladores adicionales y acelerar el lanzamiento del producto? ¿Por qué? Pues con dinero podemos tener más gente, atraer más talento y, por lo tanto, avanzar más rápido, ¿sí? Para esto, una de las cosas que debemos considerar importante es la gestión del plan financiero, un control presupuestal en donde establezcamos qué es lo que vamos a hacer cuando entre dinero, cuáles son las fases, las bases para el financiamiento que vamos a tener, quién nos va a estar financiando, cuánto nos van a estar financiando, cuánto nos van a estar dando de recursos. ¿Y cómo y en qué periodo lo vamos a ir gastando? Para precisamente no tener ningún problema de flujo de efectivo a la hora de estar operando el proyecto. Bien, es muy importante este tipo de herramientas que nos permiten controlar nuestros proyectos del lado financiero. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, trabajamos en una empresa para tener utilidad. Bien, vamos ahora con el siguiente punto que es el marketing y las ventas, ¿sí? Muy importante y yo pensaría que es uno de los más críticos hablar de marketing y ventas, ¿ok? Uno de los primeros puntos que debemos hacer en cualquier empresa es el desarrollo de marketing. Por lo tanto, hay que establecer estrategias de marketing y en particular marketing digital, por el alcance que puede llegar a tener a la hora de estar promoviendo nuestros productos y nuestros servicios. Ok, y en este caso tendríamos que buscar a alguien que nos ayude para hacer marketing digital especializado en lo que es empresas de software. Porque no es lo mismo vender plásticos o vender comida o vender enlatados que vender software, ¿sí? Vender software tiene una gran especialización porque hay que conocer las problemáticas de muchos tipos de industrias o en determinado momento de una sola industria, pero a nivel muy profundo acerca de lo que puede o no puede llegar a necesitar nuestro cliente, de los problemas que puede o puede no tener nuestro cliente y que por lo tanto el software que nosotros desarrollemos le va a servir para sortear todos esos problemas. Muy bien, ahora también es importante establecer un esquema de marketing de contenidos y también podemos hablar de establecer todo lo que son las búsquedas y establecer lo que es un market, un manager de redes sociales y que se encargue de todo lo que es el SEO en la parte de búsquedas en internet y todo este tipo de información porque hay muchos clientes que ya saben lo que necesitan y entonces ya nada más están buscando la empresa que se dedique a este tipo de cosas de forma tal que por ejemplo el cliente puede llegar a poner en Google desarrollo de software para la industria de la construcción, ¿sí? Y ahí si nuestra empresa hace desarrollo de software es donde debería estar apareciendo nuestro nombre, nuestros productos, nuestros servicios en primer lugar. Muy bien, en el caso de redes sociales, pues cuando tengamos una página, una landing page acerca de quienes somos los productos y los servicios, pero aparte vamos a tener comentarios y referencias y noticias de lo que estamos haciendo, como por ejemplo lanzar un nuevo producto o simplemente decir que el día de hoy se inició la capacitación de una nueva herramienta para todo nuestro equipo de desarrollo y entonces podemos ir creando nuestra tribu, nuestra comunidad digital que esté interesada en lo que estamos haciendo como desarrolladora de software dentro de la industria, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a pensar por ejemplo en un caso de estudio, vamos a pensar en la empresa Real Software, por ejemplo, ¿sí? Es una startup también de software, una empresa que va iniciando, pero que se orienta principalmente al software de la salud, ¿sí? Y en este caso, esta empresa utilizó una estrategia de marketing de contenidos, ¿sí? Para atraer a sus primeros clientes, muy interesante, ¿sí? Crearon por ejemplo un blog con artículos sobre tendencias de la tecnología en salud y estudios de casos de su software en acción, cómo se utilizó el software para resolver la problemática que se estaba presentando en ese momento, ¿sí? También optimizaron su sitio web para SEO, ¿sí? Y esto incrementó significativamente el tráfico diagnóstico y atrajo, por ejemplo, profesionales que del sector están interesados en el uso de este software. Muy bien, entonces, esta parte de lo que es de alguna forma el marketing y las ventas también nos puede ayudar para entender la diferencia entre el marketing precisamente con las ventas. El marketing es anunciar o dar el mensaje de quiénes somos a todo el público consumidor y puede identificarnos, puede poner nuestra marca en la mente del consumidor para que cuando nos vea diga, yo los conozco, yo sé y yo les doy mi confianza, ¿sí? Para poder comprar los productos o servicios. Pero también hay que hacer el desarrollo de una estrategia de ventas eficaz y aquí se separa lo que es la venta porque la venta como tal es la transacción del intercambio entre el producto o el servicio que nosotros estamos creando, desarrollando y la recepción de una cantidad de dinero independientemente de la forma de pago de contado, acrédito, meses de intereses, tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, préstamo, ¿sí? Entonces, una cosa es el marketing que es colocar nuestro mensaje en la mente del cliente y otra cosa es la venta, hacer el intercambio de los productos que tenemos por el dinero que están pagando por ellos, ¿de acuerdo? Mientras más valor los clientes perciban con el mensaje que marketing digital o marketing en general está enviando al consumidor, más valor le va a dar a todo lo que el trabajo de la empresa hace y entonces el precio de los productos y servicios que ofrecemos puede llegar a incrementarse. De forma tal que el problema muchas veces de decir es que el cliente no tiene dinero puede llegar a ser falso con respecto a una venta, significa que si no sabemos hacer ventas podemos poner muchos pretextos para decir es que el cliente no nos quiso comprar, tal vez haya sido que nosotros no supimos explicarle al cliente cómo nuestras soluciones pueden llegar a resolver sus problemas y en este caso si no entiende el cliente esa parte nunca nos van a comprar, ¿bien? y por eso la especialización del vendedor de software porque tratar de explicarle a una persona que hace un software muchas veces es muy complicado por muy sencillo que sea el software, ¿sí? hay muchas personas que les cuesta trabajo entender el mouse o entender las ventanas y muchos dicen oye pues es que son, tiene ventanas de la aplicación, es muy fácil, dale click pues sí, pero no le entienden, entonces muchas de las aplicaciones que se desarrollan con software deben de estar listas y preparadas para poder atender a una gran gama de usuarios y eso es lo que de repente los hace complicados, ¿ok? bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para lograr la parte de las ventas? bueno, para esto vamos a hablar de herramientas como el CRM, ¿ok? el CRM es una herramienta que utiliza, por ejemplo, distintas técnicas de ventas que nos permiten, por ejemplo, tener la información de todos nuestros clientes quiénes son, sus datos de contacto, la empresa en la que trabajan cuál es el grupo de personas que están con el principal contacto, ¿sí? y todo esto lo vamos a ir guardando en esta herramienta CRM, ¿de acuerdo? hay herramientas ya desarrolladas y de formato gratuito inicial que podemos llegar a utilizar y que no tienen, pues literalmente costo y conforme la operación de nuestra área de venta se va haciendo más compleja pues evidentemente vamos a necesitar más herramientas que estos productos CRM ya tienen y que ahí ya nos generan un costo por el uso pero la verdad valen mucho la pena porque nos van a permitir crecer junto con la herramienta de CRM, ¿sí? también se puede identificar las necesidades específicas que tienen los clientes y en este caso poder pasar de un prospecto a un cliente completo ¿qué significa esto? el prospecto es aquel que está interesado en nuestros productos pero no le hemos vendido no hemos hecho la transacción de intercambio de productos a servicios y un cliente es aquel prospecto que ya pagó por su producto y ya se lo entregamos o estamos en los términos en los cuales se quedó para poder empezar a trabajar con él esa es la diferencia entre prospecto y cliente y muchas veces se confunde que tener éxito es tener muchos prospectos no, tener muchos prospectos es trabajar mucho ¿sí? tener muchas ventas con muchos clientes es un indicio de empezar a tener un gran éxito ¿ok? ahora este también se deben de realizar presentaciones especiales de venta en donde cuando tengamos la presentación de nuestro producto o nuestro servicio hablemos con un idioma bien diferente del que hablan los ingenieros en sistemas no podemos hacer una presentación hablando de bits y bytes no podemos hablar de un sistema hablando de sprints de backlogs de requerimientos porque muy probablemente no todo mundo entienda nuestro cliente, nuestro prospecto no entienda que le estamos tratando de explicar en este caso las presentaciones de ventas son para mostrar cómo nuestro software podría resolver específicamente los problemas que tiene la empresa de nuestro prospecto eso es lo que tenemos que transmitir cuando estamos presentando la venta de un desarrollo de software cómo nuestro producto le va a resolver o le va a hacer más fácil la operación y más eficiente la vida para que puedan de alguna forma comprar nuestro producto ¿ok? esto normalmente ayuda a construir relaciones de confianza muy importante contratos para distintos periodos de tiempo ¿sí? empresas periodos cortos, medianos y con más confianza hasta periodos largos de tiempo ¿por qué? porque es como un matrimonio mientras confíen en nosotros podemos tener un trabajo o un periodo de relación de largo plazo si nosotros empezamos a fallar en la entrega de los distintos productos de software el servicio al cliente es muy malo el costo por los servicios es demasiado alto con respecto al mercado las herramientas que nosotros mismos utilizamos son arcaicas etcétera, etcétera pues ahí vamos a tener más desconfianza con nuestros clientes y seguramente en cualquier momento nos van a dar las gracias para contratar a otra persona que cubra todos esos aspectos que nosotros no logramos cubrir ¿de acuerdo? ahora hasta ahí sería la parte de marketing y ventas ¿bien? ahora ¿qué es lo que seguiría? pues ahora vamos a hablar acerca de lo que es la operación de una empresa de desarrollo de software ¿qué es lo primero que necesitamos? pues tener las herramientas y los procesos bien establecidos para gestionar una empresa de desarrollo de software cuando hablamos de herramientas estamos hablando por ejemplo de computadoras que sirvan para poder hacer desarrollo de software normalmente por ejemplo en el mercado tenemos laptops y hoy en una laptop tenemos una amplia gama de lo que le llamamos los procesadores y las memorias en donde hay procesadores que permiten habilitar herramientas como Office ¿sí? en donde tenemos un procesador de palabras una hoja de cálculo y todas estas herramientas son literalmente fáciles de usar y no necesitan gran complejidad y por lo tanto las laptops en donde se ejecutan esos sistemas esas aplicaciones no necesitan tanta memoria y tanta capacidad del procesador de la computadora que es el cerebro de la computadora ¿sí? pero para el desarrollo de software necesitamos tener herramientas computadoras que tengan alta eficiencia alta velocidad ¿por qué? porque mientras más rápidas sean el desarrollador el programador va a poder avanzar mucho más rápido en el desarrollo de todas aquellas tareas que tiene que realizar para la conclusión del software ¿sí? en este caso tenemos que buscar una computadora ya sea laptop o una computadora de escritorio con la mayor capacidad en memoria RAM y que esa memoria tenga alta velocidad ¿sí? si es necesario que tenga una buena tarjeta de video no necesariamente para que videojuegue el programador pero sí para que resuelva necesidades identificadas del software que va a realizar ¿de acuerdo? necesitamos que sea una computadora y aunque no lo crean que tenga un buen mouse y un buen teclado que sean accesorios de alta calidad ¿por qué? porque realmente vamos a utilizar como programadores el mouse y el teclado en ocasiones a mí en lo personal me ha tocado que me acabo dos o tres mouse ¿sí? y al menos un teclado en el desarrollo de un software de un proyecto ¿por qué? porque nos las pasamos tecleando y nos las pasamos cliqueando en las distintas opciones de las herramientas de software que tenemos para el desarrollo ¿de acuerdo? debemos de tener también un buen sistema operativo que nos permita trabajar que esté actualizado que tenga su licencia para el caso de los sistemas operativos con licencia si es que el desarrollo de software lo vamos a realizar en plataforma licenciada o si vamos a utilizar un sistema operativo de una licencia abierta en donde no nos van a cobrar como tal la licencia del sistema operativo pero tal vez haya algún asesor por ahí que nos nos ayude a la instalación al mantenimiento actualizaciones y cosas por el estilo aunque normalmente los programadores les gusta y aprenden a hacer ese tipo de cosas en su máquina en su ambiente pero se le deben de entregar estas herramientas para que pueda lograr ese avance en el desarrollo de software ok también necesitamos tener una magnífica gestión de proyectos y colaboración de equipo este es un punto que últimamente en los desarrollos de software ha fallado mucho porque las nuevas generaciones no entienden qué es trabajo en equipo no entienden conceptos básicos como lo que es involucrarse o lo que es comprometerse y esto que es lo que provoca que muchas veces no se termine una parte del software no se entregue al cliente y entonces vamos a tener clientes molestos porque estaban esperando alguna entrega de su aplicación de su requerimiento y no se les entrega y ahí viene un poco de retraso y vienen las molestias y nosotros necesitamos cobrar y no nos pagan porque no hemos terminado y entonces se vuelve una situación complicada derivada de que no hay precisamente gran colaboración para esto existen varios roles que el equipo como ya lo vimos debe de tener en las metodologías ágiles como por ejemplo Scrum tenemos roles como lo que es el Scrum Master el Product Owner toda la parte del equipo que es el Scrum Developer y todos estos roles sirven para poder estructurar muy bien el desarrollo del proyecto que se aprenda a colaborar entre los distintos conocimientos que pueden llegar a tener los programadores alguien a lo mejor es muy bueno en bases de datos alguien puede ser muy bueno en desarrollo de lo que le llamamos pantallas o front end puede haber alguien muy bueno en hacer desarrollos de aplicaciones móviles como para celular o tabletas y puede haber alguien con mucha experiencia que sea muy habilidoso en tanto en bases de datos como en pantallas de front end como en detección de reglas de negocio para poder entender qué funcionalidad se va a entregar y todo esto debe ser colaborativo con el equipo de trabajo ok entonces para poder coordinar todas estas actividades requerimos una gestión de proyectos en qué momento del proyecto estamos cuándo vamos a planear cuándo vamos a desarrollar cuándo vamos a hacer pruebas cuándo y quién va a entregar el producto final quién no los va a aceptar y cuándo volvemos a iniciar otra iteración de nuestro proceso de desarrollo de software bien ahora tenemos algunas plataformas que nos ayudan para este manejo de lo que es el desarrollo de software y hay plataformas por ejemplo una se llama Jira con J que nos sirve precisamente para el seguimiento de tareas y el seguimiento de lo que le llamamos errores o bugs de programación ok hay otra herramienta que me parece que es de la misma empresa que se llama Trello que esta nos sirve precisamente para la organización visual de un proyecto si y tenemos otra por ejemplo lo que es Slack para la comunicación en equipo bien son herramientas especializadas para el manejo de proyectos y que nos ayuda precisamente a entender cómo vamos a trabajar dentro de un proyecto de desarrollo de software y es importante hacer que todos los colaboradores de todos los equipos entiendan las herramientas que vayamos a utilizar el proceso de gestión de proyectos que vamos a utilizar las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para que no perdamos tiempo y que todos estemos trabajando como se dice como reloj suizo bien coordinados entonces si quisiera dar un ejemplo de esto por ejemplo hablaría de la empresa TechFlow que utilizó Jira para gestionar su backlog o lista de requerimientos de desarrollo se asignan tareas a través de esta herramienta y se realizan seguimientos del progreso cómo has avanzado ya terminaste este requerimiento cuánto te falta vas en tiempo vas atrasado todo eso lo podemos llevar con la herramienta también se utilizó Slack para la comunicación diaria y Trello para la planificación de los sprints o los periodos cortos de tiempo estas herramientas normalmente mejoran la transparencia y la eficacia esto nos permite que en todo momento los equipos estén alineados y que mantengan enfocado todo su esfuerzo en los objetivos que se han planteado para el desarrollo del software ¿de acuerdo? muy bien ahora vamos a hablar acerca de la escalabilidad y el crecimiento de nuestra empresa ¿bien? normalmente una vez que hemos establecido que nuestra empresa de alguna forma ha arrancado ya tenemos algunos clientes algún proyecto en el que hemos ido trabajando y al parecer todo nos ha ido bien pues ahora tenemos que pensar un poco en lo que es la escalabilidad ¿sí? y para esto también debemos establecer estrategias para escalar nuestra empresa de software hacerla crecer y cuáles van a ser los pasos para que nuestra empresa vaya creciendo no podemos crecer al aventón como se dice tenemos que hacer una buena planeación porque si no todo el crecimiento que pudiéramos llegar a tener es como en un castillo en el aire que puede caerse en cualquier momento y nos puede causar más pérdidas que beneficios ¿ok? ahora para esto es muy importante tener la planeación de largo plazo ¿sí? y un proceso muy importante que es un proceso de innovación continua ¿qué significa tener un proceso de innovación continua? estar generando productos y servicios nuevos durante toda la vida de nuestra empresa lo que implica tener por ejemplo un área de investigación y desarrollo que encuentre mejores formas de hacer todo en nuestra empresa no nada más de hacer software ¿sí? sino tenemos que encontrar nuevas y mejores formas de hacer marketing digital de hacer marketing tradicional tenemos que encontrar de hacer nuevas formas evidentemente de hacer desarrollo de software entendiendo las nuevas herramientas que van naciendo ¿sí? este hace algunos años los lenguajes eran muy pocos casi todos eran este lenguajes conocidos por pocos programadores y muy especializados hoy hoy incluso hay lenguajes como Python que nos sirven para inteligencia artificial para manipulación y análisis de datos para sacar estadísticas para hacer cálculos de alta velocidad con altos volúmenes todo este tipo de lenguajes no existían hace años y hoy ya están disponibles y hay un montón de herramientas librerías adicionales que nos sirven incluso para tener interfaces con el cliente ¿sí? que en este caso con el usuario para mostrar ventanas para mostrar gráficas para mostrar este información en tablas estadísticas todo este tipo de herramientas que nos sirven precisamente para entender datos esto no existía y es parte de la innovación ¿ok? entonces para esto una estrategia que nos vaya diciendo cuántas personas vamos a integrar cuántas personas vamos a necesitar en otras áreas ¿qué otros beneficios vamos a innovar como por ejemplo capacitación a nuestros programadores a nuestra área administrativa a nuestros líderes de proyecto nuevas metodologías para el desarrollo de software desarrollos de software por ejemplo para grandes escalas para grandes empresas todo esto lo tenemos que identificar para que para que cuando tengamos proyectos cada vez más grandes los podamos de alguna forma tener presentes y poder atenderlos de la mejor manera muy bien ahora ¿cuáles son los desafíos para acabar con el último tema? ¿cuáles son los desafíos comunes que tiene una empresa de desarrollo de software y cómo los podríamos superar? bueno dentro de los principales desafíos que se encuentran las empresas que van iniciando son por ejemplo la competencia hay mucha competencia de empresas y de personas en este caso pero que probablemente no tengan la experiencia adecuada para poder hacer el desarrollo de software de ciertos sectores también lo que es los cambios tecnológicos hay que preocuparnos por todo lo que es el cambio tecnológico que implica que nuestro software pueda llegar a ser obsoleto y si no estamos listos para cambiarlo nuestros clientes pueden dejarlo a un lado y adquirir nueva tecnología ¿sí? ahora ¿qué necesitamos para combatir precisamente este tipo de problemas? pues debemos de tener nuestro plan pero debemos de estar observando siempre todo esto ver la competencia quién es nuestra competencia qué productos tiene cuántos cuántas personas se integran en sus equipos qué extensión tienen a lo mejor este estamos compitiendo con una empresa pequeña local y a los dos nos está ganando una compañía a nivel nacional por ejemplo o incluso internacional o a lo mejor una empresa pequeña pero que sus programadores están no sé por decirlo en un país en donde los sueldos son demasiado bajos y están buscando cómo encontrar trabajo en países como México ¿sí? entonces esto es muy importante cómo vamos a superar estos desafíos y en este caso por ejemplo hay una empresa que se llama SecureSoft que enfrentó el desafío más importante cuando una nueva regulación de privacidad de datos empezó a ser obsoleto su producto en este caso era su producto principal y les iba a afectar demasiado a la hora de estar trabajando con sus clientes para esto pues qué es lo que hizo esta empresa formaron un equipo interno de expertos en el cumplimiento legal y ajustaron rápidamente su software para cumplir con las nuevas regulaciones también invirtieron en capacitación para sus empleados sobre las mejores prácticas de seguridad de datos y esto les permitió no sólo contemplar la regulación sino también destacarse en el mercado como una empresa líder en seguridad de software en este caso vieron un problema en un principio se veía como una amenaza y la convirtieron en una oportunidad para destacarse en el mercado con todo el trabajo que hizo este equipo interno y que logró hacer que la empresa destacara más muy bien y pues bueno con estos puntos podemos comenzar a entender qué es lo que implica el desarrollo de una empresa de software cuáles son los puntos más importantes a considerar y si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de cómo podrían empezar su desarrollo de su empresa de software ya sea que sean ustedes solos o que ya sean una empresa establecida con mucho gusto podemos compartir con ustedes nuestra experiencia de haber sido de una una casa compañía de desarrollo de software y hoy estar en el proceso de convertirnos en una fábrica de servicios digitales en Ataico con mucho gusto los podemos ayudar los podemos dirigir para poder ser colegas en esta industria de desarrollo de software en donde actualmente hay muchas oportunidades muy bien y pues bueno estamos llegando al final de nuestro programa me dio mucho gusto haber comentado con ustedes estos ocho puntos acerca de la creación de una empresa de software y pues bueno nos vemos el próximo miércoles también a las cuatro de la tarde para hablar de otro tema empresarial buscaremos este algún otro rubro para que ustedes puedan irlos comparando y ir sacando algunas dudas no duden en escribirme a mi correo electrónico rdíazconz arroba ataico punto com punto mx nos vemos para la próxima y recuerden que hoy como todos los días es un gran día hasta luego espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú en la próxima en el próximo miércoles en la próxima la próxima Gracias.